Ahora continuamos con Peggy Lynch que falleció el viernes pasado. Esta era una atleta destacada en baloncesto y atletismo. Pasado viernes se adelantó en este camino de la vida Peggy Lynch. Una atleta 100% que ponía su vida compartiendo. Aquí miren, algo que pocos saben, ella fue una excelente atleta. Aquí compartiendo con sus rivales en las diferentes pruebas. Y en el baloncesto era impresionante. Siempre en la búsqueda del balón, siempre tratando de dar lo máximo posible. Todo esto que tenía, miren, esa potencia para ir a agarrar, no soltar ese balón. Era parte de lo que manejaba el mensaje de su vida. Porque esto fue su vida. Siempre, siempre por ese baloncesto que ella quería con el alma. Que ella lo quería y que lo compartía con sus compañeras. Compañeras con las que hicieron tantos viajes, tantos juegos centroamericanos, centroamericanos y del Caribe. De eventos que fueron posicionando en esa época al baloncesto femenino. Como seguimos viendo, su entrega. Su entrega total. Entrega que quisiéramos que quedara como un ejemplo para todas esas jugadoras nuevas que tenemos en el baloncesto. La base de ella siempre fue el trabajo. La base de ella siempre fue la entrega. La base de ella fue su espíritu de sacrificio. Su sentido de pertenencia. Amar como pocos a su Guatemala. Aquí la tenemos precisamente con Graviola Ewing. Otra gran atleta. Y junto con ellas, demostrando que en la piel se lleva el color del corazón. Toda una figura, no hay duda, que es alguien fuerte, que se ha ido, alguien fuerte en el sentimiento que tenemos hacia ella. Ese ejemplo de vida que siempre ha sabido llevar adelante con una sonrisa hasta el último momento de su vida. Queremos agradecer a Carlos Cobar, hijo de Marco Tulio Cobar, que nos proporcionó las imágenes.